Ahora resolvamos este ejercicio de química, donde nos pide calcular el POH de una solución acuosa, pero dice que sabiendo que los iones de hidróneo tienen una concentración y nos da el dato de la concentración. O sea, nos está pidiendo el POH y nos da la concentración de iones hidróneo y tenemos este valor de aquí. Está en concentración molar, que son moles por litro. Si ya tenemos la molaridad de los iones hidróneo, podemos calcular directamente el pH y posteriormente el POH. ¿Cómo hacemos para calcular el pH? pH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Entonces simplemente vas a escribir pH y menos logaritmo, y ahí anotás el valor de la concentración que te dieron. En este caso es este valor. Y hacemos el cálculo correspondiente. Vamos a agarrar la cálcula ahora, anotamos menos logaritmo y anotamos el valorcito, en este caso 0.0000008. Son 5,0. Y esto nos sale 5,1 si es que lo redondeamos a un decimal. Si lo redondeamos a un decimal nos da 5,1. Ahora, ¿cómo calculamos el POH? Recuerda que el pH más el POH suman 14. Como ya tenemos el pH, despejamos el POH. 14, esto lo llevamos con signo negativo, restando pH cada lado. 14 menos el valor de pH. Hacemos el despeje y simplemente, posteriormente, hacemos el cálculo. Ahí 14 menos ese valor, y nos da 8.9 si es que lo redondeamos a un decimal. Y ese es el ejercicio, así de sencillo. Entonces, no te olvides memorizarte, en este caso, las expresiones matemáticas que hemos usado. El pH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. Y también pH más POH nos da 14. No te olvides de compartirlo, el video, con tus amigos y compañeros. Y suscribirte a mi canal, Profe Santiago Velázquez. Nos puedes seguir en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. Estamos como Profe Santiago Velázquez. ¡Gracias!